¡Uy! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Qué momento para hacer este vídeo! ¡Hola de nuevo! Soy Jesús Calleja, chicos y chicas Calleja, con máscara, bata para el frío, pelo medio hecho mierda y aquí en la cocina, grabando este vídeo, que no lo veis en el reloj, pero son las 2 y cuarto de la noche tengo que hacer este vídeo que supongo que os va a gustar este vídeo, no sé si lo veréis antes o después de un vídeo de KitKat de té verde con almendras y frutos rojos no sé si veréis primero este vídeo o el del KitKat de té verde con almendras y frutos rojos no sé, y bueno, este vídeo lo estoy grabando el viernes de madrugada no, perdonad, el viernes de madrugada no, el sábado de madrugada al domingo pero este vídeo lo vais a ver entre el lunes o el martes no sé cuál de los dos días, pero entre el lunes o el martes este vídeo lo veréis y bueno, finalmente, ha llegado el puñetero momento, ha llegado el jodido momento que tal vez muchos de vosotros estabais putamente esperando el vídeo que estabais esperando a que enseñara, a que probara esto y yo también tenía algo de ganas, la verdad, no os lo voy a negar, me cago en todo no os lo voy a negar, este vídeo, espero que lo apoyéis y lo reventéis a likes lo máximo que podáis porque va a merecer la pena, o como diría Folagor, va a merecer la pierna mirad, aquí está, que os lo enseñé en su momento el Kit Kat de la caja del monte Fuji vamos a abrirlo y vamos a probar un Kit Kat de estos, joder que es el puto momento de probarlos no los he probado nunca, no he abierto la caja y vamos a ver, creo que se abre por aquí por los lados voy a intentarlo romperla porque voy a coleccionarla cuando me termine todos los Kit Kat a su debido momento no me las voy a comer todos de golpe y a ver si puedo abrirlo, si no compré nada vale, se ha abierto wow, 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 wow mirad hay una bolsa wow esto ¿habéis visto? no me jodáis que, vale, dentro de la caja no hay nada esperad, dentro de la caja no hay nada como podéis ver pero bueno, la caja es preciosa la caja es preciosa, es bonita y estos Kit Kat, pues bueno el envoltorio está bien, es bonito mirad, voy a abrir la bolsa si es que puedo vale todos son el mismo Kit Kat mirad mirad el envoltorio que es precioso ahí rosa con el monte Fuji y bueno, esto, la tarta esta porque es el Kit Kat, para recordaros es el Kit Kat de tarta de queso y fresa y bueno aquí no sé por qué tiene este tipo de textura o como sea, para poder escribir un mensaje o lo que sea, no sé y bueno, voy a abrirlo hay unos cuantos más ya lo sabéis hay unos cuantos más y vamos, es que increíble vale, lo estoy abriendo es amarillo es amarillo como podéis ver es amarillo son pequeños estos Kit Kat ya lo sabéis ojalá fueran más grandes si vinieran en cuatro vagas como el original pero bueno son pequeños pero al menos no tan pequeño individual como el Kit Kat de de frutos rojos de té verde con almendras y frutos rojos que ese vídeo repito no sé si lo habréis visto antes o después de este creo que huele desde aquí y todo a ver hostia huele bastante bien a mi parecer huele bastante bien y creo que este olor se me hace familiar con algún otro Kit Kat que olía similar y voy a romperlo voy a probarlo y es la primera vez que lo pruebo y a ver que tal sabe a ver me cabe a través de la máscara así que a ver chicos y chicas Calleja se siente el poder se siente el poder kitkariano madre mía está bueno no sé si realmente sabe a lo que dice pero probablemente pero está bastante bueno a mi me gusta ahora este cacho como se siente el poder chicos y chicas Calleja y ese sabor también el poder kitkariano están buenos no está bueno oh mmm 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 poderes kitkarianos al máximo como se nota ese poder como se nota ese sabor mmm increíblemente bueno ojalá y lo digo en serio ojalá pudiera a través de de la pantalla de mi móvil del vídeo hacer así pum para que pudierais probar un cacho pero claro es que si se pudiera hacer eso no llegaría para todo el mundo y también me quedaría yo sin kitkats pero bueno está muy bueno está muy bueno no lo digo para daros envidia ni mucho menos porque hay gente que si que lo hace un poco para joder y dar envidia pero yo en ningún momento lo hago para dar envidia solamente para que sepáis y que disfrutéis del vídeo mmm 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 poder kitkariano mmm mmm que sabor más bueno mmm bueno dejando ya la tortada esta del poder kitkariano de los kitkats pues ya sabéis aquí hay más kitkats que me los iré comiendo a su debido momento la caja me la quedaré para colección como sabéis y bueno creo que de hecho voy a acerrar la caja y me la llevaré ya para coleccionarla ahí en la estantería y la habitación y la bolsa se quedará por aquí en la cocina y tal así que a ver y estoy cerrando y queda la caja pues tal que así que mirad que bonita es mirad que bonita es la caja es que joder es precioso y bueno dicho esto voy a tirar un momento la el envoltorio este para tenerlo tirado y vuelvo a esperar y bueno ya lo he tirado la basura es el envoltorio vacío y dicho esto ya sabéis si os ha gustado este vídeo darle a like suscribiros a mi canal en el caso de que no estéis suscritos para formar parte de la familia y ser auténticos chicos y chicas calleja ya sabéis que podéis dejar comentarios de cualquier tipo con respeto cualquier tipo de comentario en el canal siempre es bienvenido con respeto y que podéis pues hacerlo si queréis que es totalmente opcional si queréis hacerlo lo hacéis y si no no lógicamente sois libres de hacerlo y recordad también que es totalmente gratuito es gratis y que no os cuesta nada y antes de despedirme me ha escrito un suscriptor en algunas ocasiones aquí al canal en algunos de mis vídeos creo que es un suscriptor o alguien que sigue mis vídeos y me ha pedido que le saludara y le mando saludos creo que creo recordar que te llamabas o me dijiste Anas Freestyle así que ahí tienes el saludo y espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos y hasta la próxima chicos chicas calleja chicas 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 chicas